¿Hubo también un desliz local? Local doble, porque lo detuvieron pocos minutos después de haber salido de la prisión de Longo cuando la jueza federal lo dejó en libertad y nos contaron originalmente una historia que durante el procedimiento en que estuvo detenido fueron enviadas las características de las armas decomisadas a la Procuraduría de Justicia de Baja California para que verificaran si habrían sido usadas en casos penales y por casualidad encontraron que dos de las armas habían servido para matar a dos personas en distintos momentos sin relación entre sí, entonces por esa razón lo detienen pero luego saltan, como no encontraron liga de Hank con las armas que específicamente sirvieron si fue el caso para matar a dos personas, saltan a otro asunto y dicen que lo van a arraigar por el asesinato de una fallida nuera una novia de uno de sus hijos madre de uno de sus nietos sí, porque no fue nada más novia, eso me lo aclararon en alguna persona que entrevistamos o sea, sí, sí, no se casaron, pero sí tuvieron incluso un hijo era una relación, pero tienes razón, el punto a que vas creo que es el importante entonces, primero el procurador local, el procurador Rommel Moreno que de zorro del desierto no tiene nada de estratega no tiene nada solo habitar en un estado con porciones de cerco hay de Rommel a Rommel sí aunque tampoco podemos ensalzar al primero no, tampoco dice que él ha decretado el arraigo y luego ha intentado justificar diciendo que sí tiene facultades para arraigar eso es imposible el arraigo es una medida netamente judicial si el Ministerio Público tuviera capacidad de arraigar sería una constante violación de los términos constitucionales el Ministerio Público tiene un plazo solo prorrogable a petición del inculpado para determinar si consigna o no pero, perdón, con el problema de las percepciones lo malo es que lo sacan de la cárcel del hongo y de inmediato lo detienen por la otra acusación y lo llevan hasta que un juez dice no, perdón, no hay elementos o sea, la percepción sigue siendo que ya no saben qué hacer para retener al señor encarcelado y exhiben su impudencia porque el procurador Moreno dice que él decretó el arraigo eso es imposible no es verdad no puede ser que el código local permita al Ministerio Público el arraigo cuando lo solicite déjame terminar, por favor cuando solicite el arraigo a un juez que es el paso debido el juez le dice que no y por eso se tiene que ir a su casa él dice que lo solicitó pero que actuó administrativamente que fue un arraigo administrativo ¿eso existe? no no aquí hay un par de puntos uno, uno, este no ha sido exonerado Hank Rohn o sea, eso tenemos que tener claro nada más fue puesta en libertad por los ministerios públicos y por orden judicial los dos casos y los procesos están abiertos los dos y podrían sumarse uno, dos, tres, cuatro, cinco más yo espero, espero hago votos para que los dos procuración procurador local y el federal si logren acreditar algún delito aquí y realmente si llevar a cabo un juicio este confiable y objetivo de este señor porque todavía es posible están interesados en ellos si bien han perdido esta batalla terriblemente en los medios este a nivel judicial si pueden hacerlo hay que esperar y ver eso por el otro lado con respecto al arraigo esto es fundamental lo que está comentando Miguel Ángel porque es una práctica común justamente esto que los ministerios públicos a nivel local además decretan una especie de arraigo ocurre también en el distrito federal por favor en todo el país esta práctica e incluso ellos mismos lo reconocen tan claramente que la semana pasada la conferencia nacional de procuradores de justicia que aglutina los 33 procuradores del país acordaron realizar una propuesta formal de reforma al artículo 16 constitucional para ampliar el arraigo desde el nivel constitucional para incluir todos los delitos graves del fuero común actualmente artículo 16 esto fue es el lado oscuro de la reforma penal se incluyó en el artículo 16 el arraigo como una figura constitucionalmente aceptado pero pero solamente para delitos de crimen organizado un delito federal a nivel local no se puede y ahora lo que se quiere hacer es ahora es también elevar al nivel constitucional esta práctica pero esa reforma no se ha hecho no se ha hecho pero en los hechos lo hacen lo que ellos quieren hacer es constitucionalizarlo detención ilegal Miguel Ángel es como una retención de un individuo al que que llega al ministerio público si te detengo por mientras te compruebo si eres culpable viola la presunción de inocencia totalmente claro por supuesto viola la presunción que es un un derecho básico fundamental de las garantías constitucionales este ahí te me quedas y te voy a tener allí mientras te investigo es terrible es absurdo y esto está convertido ya en una norma constitucional que ahora como bien dices para el que me ha avisado nada más va a ser más amplia en la de derechos es más amplia y quieren incluso constitucionalizarlo es muy grave yo me pregunto como observador como todos nosotros de lo que ocurre ¿por qué se cometieron tantas fallas de procedimiento si se trataba de un asunto que tenía implicaciones políticas tan importantes? yo no me encuentro otra explicación que querían descarrilar la elección en el Estado de México como bien le dijeron a ver por dónde pues el hilo por lo más delgado ah Hank Estado de México tampoco se necesitaba ser muy listo muy truculento es decir un personaje que identificas con el Estado de México el apellido Hank Los Hank uno de ellos que no se nos olvide quiso ser candidato a la gubernatura y fue derrotado por Enrique Peña Nieto internamente o sea el apellido Hank el Estado de México las marcas pues los sellos estaban muy claros y decir bueno ahí está Jorjito que bueno con la fama que se carga va a ser muy fácil seguramente vamos a entrar ahí vamos a encontrar y resulta que no encuentran nada además que el señor que estaba en calzones y eso para ellos es este ¿cómo le llaman? la flagrancia digo por amor de Dios ¿de qué lo estaban acusando? hay una delegación tijuanense en Zumpango para ganar la elección tú lo documentaste el grupo de los 33 aunque también pero mi pregunta lleva a esto algo que comentábamos la semana pasada tantas fallas de procedimiento implicaban que no querían ir a más no por torpeza y por apresuramiento ¿qué pasó con Michoacanazo? está insinuando Virgilio una hipótesis que conviene no eliminar que se haya errado tan grotescamente de manera deliberada para permitirle salir se acumularon tantos errores Dios entonces ¿qué tenemos en el gobierno? ¿a la Asociación Nacional de Actores? bueno Genaro García Luna pues todos entonces son eximios del tablado de la farsa que diría don Jacinto Benavente cuando se refería al teatro la simulación que nos lleva a otro tema que planteó Miguel Ángel para esta es gravísimo para que en esta la petición de Calderón a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se abra un periodo extraordinario en que se discutan y se aprueben las reformas que al presidente le interesan y le urgen y le urgen yo lo asocio a lo que está pasando por supuesto es el epílogo de la detención de Han Ron porque venía ocurriendo desde meses atrás que se corrieron rumores de que había investigaciones contra personajes importantes del PRI ahora dicen ex gobernadores que van esta semana que comienza contra uno ahora si la traen bien armada incluso en una especie de chantaje se estaba se estaba proponiendo un chantaje para que se aprobaran reformas que le interesan porque esto es el fondo del tema se estaba proponiendo un chantaje desde mucho tiempo antes yo creo que Han con todo lo importante que es su figura no lo era para ese propósito de chantajear más importante que por ejemplo Ulises Ulises Ruiz o Marín Mario Marín o el propio Montiel que tiene muchas cuentas pendientes aunque escriba libros para culparse pero ahorita está súper protegido claro estuvo súper protegido desde que llegó Peña Nieto su ahijado o su sobrino su sobrino ahí a cubrirlo literalmente a encubrirlo entonces el chantaje se lleva a cabo y dan un coscorrón con con Han Ron claro avisando que están dispuestos a ir a más entonces en ese ir a más dejan libre dejan libre a Han Ron se dejan libertad ¿para qué avisas? perdón porque quieres que se haga lo que yo necesito yo quiero la ley laboral la ley laboral se genera una pieza que entregas en canje exacto exacto montas un teatro lo desmontas y sientes que con eso puedes intercambiar un favor y vas encareciendo tenemos que irnos pero ahí está el discurso de Calderón y el oficio dirigido a la comisión permanente hay que reformar lo que yo necesito que se reforme volvemos en un momento volvemos en un momento ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.